Ganador del concurso para el cartel de la pérdida de Málaga 2018. Carlos, enhorabuena. Muchas gracias, buenas tardes. Y gracias por venir. Bueno, pues como hemos estado comentando aquí en el micrófono cerrado, pues sí, ya era hora también que llevamos un par de años de, bueno, el cartel de Málaga parece que como lo elige la gente y tal, igual, pero el cartel de la pérdida de Málaga se ha llevado bocetadas de todos los colores. Pues supongo que tú, de momento, te habrán felicitado. Bueno, yo alguna de las bocetadas también me han dado, ¿eh? Sí, sí, yo creo que el tema de los carteles siempre va a estar expuesto a la opinión pública y entonces esa posibilidad de que te den bocetazos te la va a llevar. De todos modos, yo estoy muy contento, no me puedo quejar, porque en general he recibido muchísimas felicitaciones, gente, por supuesto la gente que te conoce, tus familiares, tus amigos, siempre te van a felicitar, pero también es valorable esa gente de que no te conoce y que me para o me escribe por las redes sociales para decirme, oye, me encanta el cartel de ese año. Te han dado 2.688 votos, que es el 51,01% de los escrutados. Y valido, claro. Bueno, tú eres arquitecto de la cosecha del 86, que es joven. Buena cosecha. Buena cosecha. Y cuéntanos, este cartel, ¿cómo ve la luz? Porque es un muy malagueño, ¿no? Recoge cosas nuestras. Sí, bueno, yo el tema de la arquitectura al final te da también competencias para otro tipo de disciplinas que tienen puntos comunes y el tema del diseño es una cosa que me ha gustado desde siempre y con los carteles era una cosa muy interesante porque llevo varios años intentándolo, por ejemplo, la feria es el segundo año que me presento, también presente para el festival de cine de este año y en concreto, mi trabajo en tema de carteles siempre apuestan por acercar el tema que se trata desde el juego. Es una cosa que siempre me ha fascinado porque creo que el juego permite una comunicación con la gente mucho más fácil en determinadas cosas que tienen una seriedad y al final todos los carteles que he presentado tienen esa conexión con el juego. Yo creo que en este cartel se ve todavía más porque lo que introduzco son elementos muy reconocibles en Málaga elementos que también, es cierto, mucha gente me lo ha dicho se han repetido en otros carteles, pero me arriesgo más por presentar esos elementos como un bodegón porque al final es una escena en la que se presentan unos objetos, pero acercando al juego, como he dicho antes, trabajando.